¡Eso, gracias! Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Papá Dios, bien fuerte. Papá Dios es dueño del amor y el amor no se ruega. Porque esas vainas no son como las citas de la GPS. O hay que rogar para que le den una cita a uno, vea, y cuando ya se la dan, pa' seis meses. A veces llaman, buena el señor Gustavo, no, él se murió, bueno, perdió la cita. El amor no se ruega, yo se lo decía al hijo mío que lo vi así, cariño, con tecido, triste. ¿Y qué le pasó? Terminé con la novia mía, joder, noviazgo de diez años. Esa mujer todos los años le pedía anillo de compromiso. Joder, y él me contó, terminé con ella, papi, lo que pasa es que yo le dije, ¿cuándo nos vamos a casar? Y ella me dijo, niño, después de julio. Ay, pero si el año pasado me dijiste eso y pasó julio, este año lo mismo, pasó julio, no nos casamos. No, 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 yo te hablé del mes. Te hablé de julio, el hermanito mío que tiene dos años, después de él me casó yo. Y él me dijo, ¿cómo hace posible que tú te hayas burlado de mí? Contándome. ¿Cómo hace posible que tú te hayas burlado de mí de esa manera? Tú me dijiste que cuando me veías, sentías maripositas en el estómago. Sí, yo creía que eran de amor, pero era ameba. Joder, me da risa, pero de verdad me da tristeza, pobre pelado. Te burlaste de mí, mira cómo te has burlado de mí, me hubieras dicho la verdad. Y yo, deje el show que no hay tarima. Su papá es el que trabaja el sábado feliz, no ustedes, he estado odiando. Y yo, tu mamá a mí me lo dijo. Yo no entiendo, porque tu mamá me lo dijo, que cuando tú hablabas de nuestro amor, tú decías que yo era el amor de su vida. Sí, de su vida, porque de bajada me consiguió un hombre mejor que tú. Joder, eso a mí me dio pesar de verdad, me dio pesar con él. Lo consolé porque yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es sufrir por desamor. Mire, yo soy un hombre fiel. Oye, la mujer mía, mi amor de colegio. Mire usted, estas niñitas que pueden estar enamoradas de un pelado de esto. Así me pasó a mí, así maluco como están, no importa. Mira, desde la primaria nos enamoramos novios toda la vida, hasta los 54 años nos casamos y todo. Nos veía a los 54 años, apenas recibió una herencia, tenemos la misma edad, 54 y 54. Oye, apenas recibió una herencia, me dejó. Para que vea usted, enseguida se operó Tobito. Oye, le dicen María Valdor. Oye, tiene más operaciones que un libro de matemáticas. Se respingó la nariz, la boca, todas las vainas. Se puso de esa vaina en la cara y que es botos. Oye, que parece un guante de cacher. Oye, así redondita. Oye, yo no sé cuándo está brava la mohemia porque todo el tiempo se está riendo. Ni se le mueve la boca. Parece una momia. Vea, ella que tenía las puchecas porque bueno, ajá, eso se cae. Las puchecas de ella parecían media velada llena de arena. El otro día al ombligo le preguntó y a usted, ¿qué hacen por aquí? Usted no va a dejar allá arriba. Se las operó también. O sea, se las puso y que 36 C. ¡Arajo! Vea cómo le quedaría eso de grande. Que se baña y no se moja la rodilla. Solo que le fue una rampa y... Y el abdomen se lo puso planito. O sea, más estirado que el cuero de tambor. La estiraron, la estiraron, estiradita, estiradita. Carajo, mira, la estiraron tanto que el ombligo le quedó acá arriba la nalga. Guay, de lo demás no te puedo decir nada, pero... Porque no debo. Lo que sí te puedo asegurar es que orina a costar boca arriba en el inocente. Guay, de lo demás no te puedo decir nada.